Amigos del Deporte de los Puños, queremos invitarlos a un nuevo programa de Alto Box, programa que viene cargado con toda la información de lo que sucede en el boxeo local. Queremos contarles que estuvimos en Club Defensores de Villa Luján en un nuevo evento. También queremos contarles sobre la vuelta de Manuel Pucheta. Vuelve al ring y con un rival a considerar. Hablamos de tucumanos arriba del ring y hablamos de las mujeres también, porque Valeria Lalovita Almerón estuvo peleando en Santa Fe frente a Paula Benavides, una gran boxeadora. Vamos a hablar de esa pelea y como si fuera poco, juntos vamos a desvenuzar el boxeo internacional. Así que señores, basta de palabras, suena la campana. Así comienza Alto Box. Contento porque voy a volver a pelear y ponerme a punto. Todo listo señores, nos metemos en el centro del ring de este Alto Box y no sin antes presentar a quien ustedes ya, sobre todo la platea femenina, esperan. Juan Luna, ¿cómo estás? ¿Cómo le va querido Cabrera? Muy bien, hace mucho calor. Está muy sanguante, lo veo bien Cabrera. La verdad que se me ha hecho muy bien la cama solar este fin de semana. Lo veo bien, lo veo tranquilo, lo veo divertido. Mucho trabajo, mucho trabajo este fin de semana. Sí, lo veo, pero últimamente quiero decirlo a toda nuestra audiencia, antes que nada, bueno, saludarlo a todos, que lo veo muy afianzado, trabajando muy bien, espectacular lo suyo, como siempre. Me han levantado el sueldo, así que eso me da más incentivo. Bueno, me alegro. Queremos contarles que estuvimos en el club de defensores de Villa Luján, que le abrió las puertas nuevamente al pugilismo, ¿eh? En una velada un poco mezquina de público. Sí, exactamente, eso también hay que decirlo, porque cuando el público acompaña siempre lo mencionamos, y esta no ha sido tal vez la oportunidad en que el público ha acompañado, no hubo una gran concurrencia, con lo cual, bueno, está bien marcarlo. La verdad que uno pretende cada vez que va, más allá de que sea un evento con peleas tal vez no tan destacadas como en otras ocasiones, uno espera un estadio bastante lleno, como es Villa Luján. Igual hay que llenar Villa Luján. Sí, seguro. Le costó más de uno llenarlo a grandes boxeadores de grandes, con gran cartel. Hoy tenemos, hoy tenemos en el programa a alguien que lo llenó. Sí, exactamente, exactamente. Estamos hablando de Manuelito Pucheta. Bueno, hablamos de Villa Luján, y la verdad que para los que no fueron a este festival, se perdieron buenas peleas. Realmente me sorprendieron, ¿eh? Sí, hablamos primero de la pelea del zurdo David Reguera con Maravilla Reynoso, con Christian Reynoso exactamente. Sí, viene el Maravilla, ¿eh? Sí, anda bien. Nosotros lo vimos entrenar cuando fuimos a cubrir también lo que es el entrenamiento de Manuel Pucheta, que estaremos desarrollando en el próximo bloque. En este caso le decía, es un chico aplicado que ya tiene bastantes peleas, ya es grande, obviamente tiene 27 años, si no me equivoco. Y había una cierta diferencia también de estatura y, si se quiere también, de estructura física en cuanto a Reguera. Con lo cual hacía presagiar que iba a ser todo a favor de Reynoso. Igual el zurdo tiene ese extra, ¿no? Que se brinda para la pelea, jamás mezquina. Me parece que se vio superado por momentos por el boxeo del Maravilla, un poco... Tenía un poco más de combustible, me parece, el Maravilla, y realmente lo hizo prevalecer arriba del río. Igual buena pelea, atractiva, si se quiere. Porque realmente los chicos se están brindando mucho, se quieren mostrar, quieren tener nuevas oportunidades. Y creo, Juan, que tiene que ver con eso, de saber que de buenas actuaciones pueden surgir nuevas posibilidades. Hubieron otras peleas también interesantes. Sí, antes de decirle también, no sé si coincide conmigo, lo hablamos con el productor Fuera de Aire, que fue este festival de las mejores peleas que vimos. Porque la verdad que fueron muy... Para lo que va del año coincido. Sí, tal vez se llama la atención por el hecho de que había poco público, tal vez los boxeadores no se sentían tan presionados, pero fue de las mejores veladas que vi en lo que va del año particularmente. La prolijidad arriba del río, sobre todo. Hubo una pelea, la pelea principal, a ver si la recuerdo, la tiene por ahí. Sí, sí, la tenemos acá. Realmente esos dos chicos se brindaron para el espectáculo. Sí, la de Rafael Fernández y Fernando Juárez, exactamente. La última, esa es la última. Le digo la primera, a ver, es Tomás Jiménez y Laureano Acosta. Exactamente. Esos dos chicos, dos livianos, que realmente llamaron mi atención desde que entramos. Pero bien, la verdad que hay que felicitarlos porque también en algún momento van a formar parte de la cartera grande. Hablamos de la pelea y queremos hablar de la pelea de Enzo Danovis también. Enzo Danovis volvió. En este caso había una pelea pospuesta que era contra Franco Guzmán, que es sobrino de Manuel Pucheta, que tiene cuatro figuras en su foja, que tiene cuatro peleas. El fantasma. El fantasma, Guzmán, exactamente. Y era una pelea atractiva porque se había pospuesto. Es fantasma y lo hizo asustar a Danovis. Guarda, guarda con el apodo. En algún momento lo hizo asustar. Uno cada vez que lo va a ver a Enzo Danovis piensa que va a ganar por amplia diferencia todos sus combates porque lo ve con mucha técnica, muy afianzado, un chico con mucha experiencia, muy joven, con mucho resto físico. 31 peleas para esa noche. No fue el caso de esa pelea. No fue el caso de la pelea con Guzmán. Realmente Enzo Danovis esa noche estaba haciendo su pelea número 31 y se va a ser profesional el año que viene, cuando cumpla los 18. De hecho, igual, el fantasma, con cuatro peleas en su foja, le puso en aprieto. Buena pelea, buen atractivo, le sacó un empate, un empate que no molesta. Me parece en lo personal que Enzo Danovis hubiese sido un ganador con un margen muy ajustado, pero bueno, son esos fallos que no molestan. Y una pequeña postilla, un pequeño comentario de esto. Se nos acercó gente a nosotros del entorno, de Franco Guzmán, del fantasma Guzmán, diciéndonos que el árbitro Plaza había incurrido en un error porque no le descontó un punto cuando comenzó la pelea y demás. Ellos se han quejado de eso y bastante, aducían cierta malicia, si se quiere, desde el árbitro para con Guzmán. Bueno, nosotros en este caso nos mantenemos imparcial y dejamos que ustedes juzguen a través de las imágenes, obviamente. Seguramente no hay animosidad con el árbitro, salvo que sea para cuidar la integridad de los boxeadores. Una pelea es más Juan, Rafael Fernández. Sí, Rafael Fernández contra Fernando Juárez, cerrando la noche, fue eso una de las últimas. Y ya, la verdad que la pelea más esperada fue la de Danovis y esta pelea, la de Fernández y Juárez, fue la que cerró la velada. Realmente velada atractiva, pero hablamos con el maravilla, hombre que tiene ganas de boxear en primera división. Y esto es lo que nos contaba. Amigos de Alto Box, nos encontramos frente a un amateur que viene llenando y mucho. Le dicen el maravilla y es por algo. Cristian Reynoso, un triunfo y tu carrera viene en ascenso. Sí, la verdad que muy contento, ¿no? Por todo lo que me está pasando en estos momentos. Y bueno, con sacrificio, porque para mí no es nada fácil, porque laburo y tengo que entrenar, a veces no puedo. Con poco entrenamiento a veces subo al rin y me cuesta, pero la verdad que el sacrificio a la larga se lo siento, ¿no? Bueno, ahí escuchamos, el sacrificio a la larga tiene su fruto. Maravilla, tenés un apodo bastante interesante y que tiene su peso. ¿Qué podemos esperar del maravilla Reynoso? Y bueno, si Dios quiere, más adelante lo que sigue es hacerme profesional, ¿no? Es lo que uno anhela, pero bueno, me está costando mucho, por lo que le dije hace un rato. El laburo a veces no me deja entrenar y me cuesta una banda, pero esa es la meta que tengo, ¿no? De hacerme profesional. Cristian, ¿a quién le agradecemos? Le agradezco a mis profesores, a Fabián Canavide, a Walter Moreno, a Juancito, que siempre me apoyan en todo lo que yo hago. Y bueno, la verdad que a toda mi familia que siempre me acompaña, a todos, a todos, no me quiero olvidar de nadie, a todos. Cristian, felicitaciones y a descansar, que bien merecido el trote. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes también por estar siempre en los festivales de boxeo. Estamos por ustedes. Continuamos con más Alto Boxe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!